Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo realizar sus uñas con poligeo en la comodidad de su casa con solamente un dólar, chicas, sí, con un dólar. ¿Y por qué digo con un dólar? Porque el kit completo me costó 27 dólares y ya nos hemos hecho un montón de uñas de diseño súper fácil, rápido. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que todos estos productos yo ya se los he mostrado y son de Modo Ones. Les mostré el kit completo y les he mencionado para qué funciona o cómo funciona cada producto. Ahora, tengo que recalcar que en esta ocasión no he hecho una preparación de uñas correcta para una aplicación de acrílico que me dure un mes o un mes y medio. Entonces, en lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy, chicas, es básicamente en cómo aplicar el acrílico, perdón, cómo aplicar el poligeo, cómo manejarlo, qué hacer, qué no hacer, cómo curarlo, cositas así. Y también, obviamente, en la estructura de lo que sería la uña, la uña, como de IBAID y todas esas cositas que son pequeños detalles que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Ok, vamos a comenzar. Ahora, por supuesto, esta vez lo voy a estar haciendo en tips. Una cosa que tengo que recalcar y quiero recomendarles muchísimo es que cuando ustedes van a estar trabajando el poligeo en tips, limen los tips, chicas. Una cosa que se me pasó a realizar en este video, pero los tips tienen que estar limados. Es decir, tenemos que quitar el brillo de lo que sería el tip para que de esa manera, obviamente, abramos canales de adherencia en ese tip y el poligeo tenga de dónde agarrarse mucho mejor y que no se vaya a despegar, ¿ok? Entonces, súper, súper importante. Algo que a mí se me pasó por completo, pero aquí lo estoy mencionando. Ahora, vamos a comenzar agarrando primero una perla de poligeo en tamaño grande, mediano, dependiendo. Ahora, ustedes me van a estar diciendo, pero ¿cómo voy a saber yo qué cantidad de poligeo agarrar? Esto ya va a ser al ojo, chicas, al tanteo. Como ustedes miren que vayan necesitando el poligeo, es lo que van a estar agarrando para aplicarlo. Ahora, el poligeo me encanta, chicas, porque si ustedes, por ejemplo, tienen problemas con desprendimientos en áreas de cutículas, el poligeo les va a estar ayudando demasiado a que, obviamente, no se les corra lo que sería el poligeo a áreas de cutícula, que salga muy aguado o muy duro, ya que el poligeo tiene esa consistencia media, donde no está ni tan duro ni tan aguado. Entonces, es súper, súper bueno y me encanta porque aparte no tiene ningún tipo de olor, que es lo mejor. Ahora, lo que vamos a estar haciendo aquí, básicamente, es hacer un... Vamos a jugar con los colores, ¿ok? Vamos a estar aplicando tanto un ombre como una uña completa con un solo poligeo y aquí están mirando cómo ya van quedando las uñas. Ahora, la estructura de la uña, chicas, siempre les he mencionado lo que yo he aprendido, lo que yo he recapitulado, lo que he agarrado de información de todas las chicas que yo miro, de todos los tutoriales que yo miro, de lo que leo, de lo que estudio, es que la área de cutícula, no, perdón, la área de peralte o zona de tensión, que es donde se pega el tip a la uña natural, siempre tiene que ir más gruesa de lo normal. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice el nombre, ¿verdad? Es una zona de tensión o lo que sería la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo les dije? Bueno, es la zona de tensión, chicas, ¿ok? Entonces, siempre tiene que quedar bien asegurada. Ahora, después de haber terminado de aplicar su poligeo, recuerden, chicas, que cada que apliquen una capita de poligeo, se tiene que curar en lámpara para que ustedes puedan seguir y aplicar su segunda, tercera, cuarta, quinta capa, lo que vayan a estar aplicando. Ahora, ¿el poligeo también se tiene que encapsular? Sí, chicas, si quieren, lo pueden encapsular, aunque no es necesario. Pero si ustedes van a estar haciendo uñas completas, así súper largas, de puro poligeo, sí les recomiendo que lo encapsulen, o que antes de aplicar un solo color de poligeo, apliquen una capa muy delgadita de lo que sería el cristalino, ya que por ser puro y cristalino, obviamente, no está tan trabajado como los poligeos de color, que suelen ser un poquito más débiles, al igual que el acrílico. Entonces, básicamente va a trabajar igual, pero pues son consistencias completamente diferentes. Aquí yo ya he aplicado lo que sería mi toe coat, chicas, y vamos a estar pasando con la lámpara por un minuto. Este sería el resultado final. Miren qué hermoso se mira, ¿Y quién pensaría que esas uñas las hemos realizado con un dólar? Solamente hay que ponerle piedritas, stickers, pintar un poquito para darle ese nivel un poquito más avanzado, más elaborado y mucho más bonito. Así que bueno, déjenme saber en los comentarios qué les pareció, síganme para más tutoriales y ayúdenme compartiendo. ¡Chao!